Pa 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 ra pa Ok, a ver Habemus delesius Primero es el de la hoja oculta NANANANANAM Ok Assassin's Creed ¿Desde cuándo? Pues desde hace bastante tiempo De hecho nos hicimos ya El 100% Que por eso hicimos un descanso Chao Santi Y muchas gracias Nos hicimos el 100% Hicimos un descanso Y ahora estamos después del descanso Para hacernos los DLCs Pero de hecho Aquí está la prueba Ahí está la prueba La Bueno Realmente Es Esta la Prueba Esta fue Así que O sea Después del 22 Es cuando dije Tú pues me apetece jugar a algo Que se parejo atol Y ya estuvimos jugando Más seguido Al Daunless ¿Sabes? Voy a cargar Esta partida Concretamente Guardiana Ven conmigo ¿Aléete ya? Me necesita Supongo Voy a buscarla ¿Qué pasa? ¿Quién era el que lea esto? Se acercan fuerzas enormes Y están sorriendo Muriendo inocentes Pagaremos una Vale A ver Habilidades Cosas nuevas Tenemos El disparo rápido La furia El linaje Vale Esto interesa mucho Y esto También interesa Bastante Pero claro ¿Por qué lo cambiamos? Por esto Lo tengo clarísimo Vale Misiones Enigma De Zopenko What? Este filósofo De reseño Hurtado Hasta descubrir El paradero O tres Tendermas Que combina Dos Señala Una gran Misterio No obstante Antes había Que encontrarlos Vale Vale Ha cambiado Algo más Esto ya está hecho Esto ya lo tenemos Casi hecho El barco Lo tenemos casi hecho Vale No ha cambiado Tampoco Muchísimo Vale Oye Aviso Ya que estamos En directación Buah la putada Esta noche Bueno mañana por la mañana Mejor dicho Tengo que hacer La miniatura Para esto A ver Vale 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 Vale. Daré por hecho que el enigma de Zopengo es de DLC, aunque no lo marque como DLC, porque nosotros hicimos todo. Vale, me hace gracia porque lo marca como ser de los misterios de Grecia, y supuestamente los misterios de Grecia es lo que pusieron gratis en su momento, pero oye, yo que sé. Se olvidaron. ¡Mira todo lo que quieras! Vale. De hecho, Fanta, no sé si seguirás por aquí, pero en mi cuenta de Twitter y demás, y Instagram, en YouTube incluso, ahí se ve todo lo que he estado jugando a lo largo del tiempo y tal. O sea, como tal, te lo puede decir Paula, que está ahora mismo ahí, ¿la ves? Es la Clipper. Empezamos a jugar Downless por el meme. O sea, siempre lo he explicado en directo. Empecé a jugar Downless porque quería jugar un Monster Hunter. Y le he hecho serie porque me ha gustado porque me gusta Monster Hunter. Pero mi canal y tal, en su mayoría se basa en campañas, roleplay y ese tipo de cosas. A veces más de campañas, a veces más de roleplay. Todo depende más bien de cómo tenga el cuerpo. Vale, antes de empezar el DLC-DLC, tenemos una misión que es el Enigma de Zopenko. Que técnicamente es de DLC, pero no sé exactamente de qué DLC. Así que lo voy a meter en el legado, picos... Patata frita. Patata. Vale Eso sí Preparadísimos para esas Maravillosas no sé cuántas horas Que vamos a estar aquí ¡Temócrito! Vamos, pero... Vamos a pillar esa mesa La vamos a morder fuerte Y que nos den Una patada en la nuca Que todo salga Y todo salte Dime ¿Vienes a ver al hombre más rico de Akaya, eh? No pareces rico La persona más rica de un país Es quien menos necesidades tiene Y yo no quiero nada de nada Rico Sin ninguna necesidad Y pidiéndome ayuda No tiene sentido ¡Ah! Una mente que piensa Que alguien me salve de este horror Tranquilízate Me llamo Demócrito Célebre pensador de pensamientos Escritor de escritos Preguntador de preguntas Yo... Cassandra Y no he oído hablar de ti Eso dice más de ti que de mí, Cassandra Bueno, ¿has venido a echarme una mano? Resulta que he descubierto el paradero De tres hallazgos matemáticos extraordinarios Hallazgos matemáticos En serio Hola, Babu Sí, en serio Los teoremas Cuando los combine con los míos Desentrañarán el mayor misterio del universo Que, como sabes Es un lugar donde los misterios Se empeñan en ocultarse Tráeme esos tres teoremas Y te recompensaré generosamente Tú consigues los teoremas Y yo la recompensa Y me lo dice un hombre A quien parece no interesarle los dragmas Los dragmas son para los necios Te ofrezco algo mucho más importante Pero primero, los teoremas Bien, ¿cuáles son? Los logros más importantes del pensamiento racional Las transcripciones originales de la proporción áurea El teorema de Pitágoras Y la paradoja de Zenón Háblame de la paradoja de Zenón Sin contarme a mí Zenón de Elea Era el filósofo más brillante del mundo Célebre por escribir paradojas Que te dejaban patidifuso Se pensaba que se había destruido su obra Pero sé que los sacerdotes de Lócride la salvaron La proporción áurea La proporción áurea Se cinceló en piedra Me han dicho que está en una ruina sumergidas Entre tres islas dispuestas en forma de triángulo Te encontraré los teoremas Vuelve en cuanto consigas uno Imagino que uno está en Tera Porque eso me ha recordado a Tera ¿De Pitágoras? ¿Ves? ¿Cómo lo sabía? Sí Jus, jus, jus Pero no Paula Sé que quieres Pero no Todavía no Vamos en orden Que si no Nos Nos comemos tal A ver Tenemos que ir Primero Aquí Que pilla cerquita Después No, espérate Primero aquí No No, no, no Primero aquí Luego aquí Luego aquí Toma por culo Voy a ser listo Hago este el último Y me pilla Macedonia al lado Soy subnormal Acabo de caer ¿Sabes? Hay 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 bastantes Que Que Algún que otro Canutillo Y lo que no es Canutillo También Ahora es por lo que nos regimos Mucha gente Mucha gente Así que sea por Canutillo O no Ay Pero bueno Eh Se ve que se metía de todo Es que en estas épocas En verdad Todo el mundo Se metía de todo Es que Era una época Muy curiosa Salió la gente Más brillante De 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 la historia Y al mismo tiempo La La gente Que más se metía De todo Es maravilloso Si el directo Va mal Es por culpa De descargar Ese juego Muy posiblemente Pero escrito así Me ha dado sustito Me ha dado sustito Porque podrías haber dicho Si el directo Me va mal Es por culpa De estar descargando esto Porque me ha dado ahí El sustito De decir Como que va mal Como que va mal Acabo de caer De que me va a hacer volver Así que me da igual El orden Bueno A ver Le he perdido Salre yo Nunca mejor dicho Ah por cierto Eh New Habilidad New Habilidad Buenas Estelian Buenas Juanqui Que tal Como vais Buenos días Buenas tardes Y Por ahora Ya está Eh Acabamos Uff Ha pasado con el mapa Acabamos de empezar Eh Se conoce Que aquí Este buen hombre Vale Este buen señor De aquí Ha aparecido Misteriosamente Y nos Y nos Manda A Los teoremas Vale Así que Vamos a hacer Pinky 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 Ponky Y empezamos El DLC Pues con pensamientos Del delito Llamados Y ya está Uff Eso es ilegal En 80 estados Eh Cuidado Está penado Con A lo mejor Te despiertas O a lo mejor Te despiertas Mañana Eso es peligroso Aquí en Andalucía Es legal Pero porque Tenéis un tratado Tenéis un Tenéis ahí Un tratado Extraño El cual Os permite Hacer Siesta Somos el Amsterdam De la siesta Exacto Tenéis ahí Un tratado Que Que podéis hacer De De 10 minutos De 20 De 4 horas De Toda la tarde Toda la tarde Y noche Sumas Toda la mañana Y parte de la tarde Empieza a las 5 Termina a las Si quieres que pase El tiempo Más rápido Es No pienses En el tiempo Si quieres Que el tiempo Pase rápido No pienses En el tiempo Directamente Literal Ah Pero que hay Horario De siesta No No puedo No pensar Eso es mentira Pero tampoco Pienses en no pensar Porque entonces Estarías pensando En pensar Te puedo Quebrar la cabeza Y entonces No pensarías En el tiempo Pero pensarías En que significa El tiempo Haciendo así Que pase Tu tiempo Más rápido Me conformo Manda a Ubi Lo dicho Frente aquí Una semana Se te quita El pensar Lobo para Ya está muerto A ver Por favor Que me rompen Las neuronas Bueno Pero así Dejarías de pensar Porque si no hay neuronas No hay pensamiento El caso es Que Tenemos aquí Ahí está El papiro ¿Cómo entrarías En andaluz? Así por toda la cara ¿O sea? De repente A prenderse Estas estatuas De bronce Rivalizan Con las mejores Descidias La proporción Áurea Demócrito Querrá saber Que la he encontrado Vale Aquí Ahora también te voy a decir Hay mucho meme Con Andalucía Pero no es broma Si digo Que la gente Más productiva Que he conocido Yo Son andaluces O sea Tú envíame A quien sea Que lo reformo Lo único Que volvería Con una Cachimba Y con acento Andaluz Pero no pasa nada No, no pasa nada Aquí todo el mundo Todo el mundo Hostia tío Tiene Tiene que dar una rabia Hostia Me vi yo Un vídeo De De Del Baiti Eres Antiviaje Rápido Es En efecto Me vi Un vídeo Del Baiti Y Y Y Y literal El viaje rápido Son los padres Exacto Mira Me hubiese pasado Este juego En menos de 100 horas Al 100% Si hubiese usado Los viajes rápidos Si no es broma O sea Puedo decir Perfectamente Que 20 horas O 10 horas Han sido Solo de Caminatas Con el caballo O con Los barcos Pero sin ninguna duda Que ya pasó Habrán contratado Más De Lo que debían Estel Habrán contratado Más de lo que debían Eso es verdad Técnicamente La navidad Es como Como muy extensa Te quedaron Y Me hace gracia Me hace gracia Porque Todo empezó Un día Que Estelian Decía Pues a mí no me salen anuncios Es que pa' qué hablas Pa' qué hablas Yo, 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 mi, yo, yo Bueno, hay gente que la Navidad empieza en noviembre De hecho, es curioso porque con los anuncios, las suscripciones y todo esto Justamente con lo que esta mañana, os lo puede decir Paula He cambiado el método de juegos Ahora voy a meter juegos que no tengo en lista